Pan esponja para pastel de 3 leches de 8 pulgadas por 2 de alto cada molde y este pastel nos va a servir para 18 a 20 personas así es que vamos a comenzar chicos para toda la gente nueva porque pues este pan ya se los he hecho como mil millones de veces pero ya saben que siempre hay gente nueva que no miran los videos de abajo así es que siempre que yo haga un pastel se los voy a compartir vamos a llevar a la batidora 6 huevos grandes o 7 medianos o chicos y vamos a ponerle una taza de azúcar y vamos a batir aproximadamente 8 minutos o hasta que este doble su volumen acuérdense que si le quieren poner un poquito menos de azúcar está bien mientras tanto en una taza de harina vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear y la vamos a reservar y así es como debe de quedar nuestro huevito ya batido como si fueran a ser chilitos rellenos aquí le agregué una cucharada de aceite y también le voy a poner una cucharada de vainilla y si ustedes sienten que huele a huevo aquí es el momento de ponerle una cucharada de vinagre blanco le bajamos la velocidad al número 2 le vamos agregando los ingredientes secos de a cucharada en cucharada o de a poquito en poquito para que no se nos quede harina abajo porque luego ese es el motivo por el cual pues nos queda como bolitas duras en la parte de abajo de nuestro pan así es que le agregamos los ingredientes obviamente les digo que velocidad número 2 para que no perdamos el volumen de nuestro huevo y una vez que acabemos como siempre les digo en todos los en vivos en todos los videos ya le ponemos toda la harina solamente le damos a la batidora 1, 2, 3 y para afuera aquí le voy a poner miren 1, 2, 3 vámonos sin sobre batir así es como debe de quedar la mezcla ya tengo engrasados mis dos moldes de 8 pulgadas por 2 de alto cada uno la mezcla es para los dos moldes y vamos a llevar a hornear 350 grados Fahrenheit por 30 minutos en 30 minutos yo los saco y luego luego que yo los saco los voy a voltear yo siempre me pongo aquí una tabla o lo que tenga voy a sacar el otro es muy importante que saquen sus panes luego luego no los vayan a dejar en el horno todo el día porque luego se les bajan o no no sé qué pasa así es que aquí lo volteé inmediatamente que lo saqué está caliente así es como me quedaron mis panes están bien bonitos los puse en bolsa ustedes les pueden poner solamente plástico o nada como se acomoden y mientras tanto vamos a poner en una jarrita le puse una evaporada media condensada una taza de crema para batir y una taza de leche de galón esto lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a llevar a los panes lo vamos a dividir en los dos panes lo dejamos toda la noche en el refrigerador y mañana vamos a decorar ahorita vamos a hacer la crema pastelera porque lo vamos a rellenar de crema pastelera súper fácil de realizar esta es la consistencia que debe de quedar así es que vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es poner 3 yemas de huevo en un bol o en una jarrita yo aquí lo voy a hacer y aquí también vamos a estar agregando una taza de azúcar y también vamos a estar pesando exactamente 40 gramos de fécula de maíz o maicena no sé cómo le llaman ustedes y lo vamos a agregar en el azúcar y las yemas de huevo vamos a batir muy bien a que se haga un tipo pastita y aquí mismo también le voy a estar agregando un poquito de vainilla ya sea una cucharadita o un chorrito de vainilla mientras tanto ya tengo en la estufa medio litro de leche el cual ya está calientito pero no hirviendo así es que le vamos a poner poquito aquí a la mezcla de las yemas solamente un poquito y lo demás lo vamos a llevar a la estufa y lo vamos a seguir calentando vamos a mover súper bien y una vez que ya esté bien integrado lo vamos a poner en el resto de nuestra leche que sigue en la lumbre pero lo tengo a lumbre bajita una vez que ya está listo pues aquí está el paso queda más flojera pero que tiene que ser tenemos que quedarnos aquí pegados en la estufa hasta que esto espese le puse un poquito de concentrado de rompope la verdad esto no es necesario pero yo le quise dar un poquito de color y sabor pero pues se me pasó se me pasó la mano porque quedó muy amarillo pero igual no pasa nada lo pueden omitir este es el que yo le puse el de Dayman pero este paso lo pueden omitir vamos a revolver súper bien y como en 20 minutos esta es la consistencia que va a quedar nuestra crema pastelera entonces llegó la hora de decorar el pastel que así es como me quedó vamos a comenzar con la decoración aquí es de madrugada ya pasaron horas con el pan remojando en sus tres leches como pueden ver ya está bien compactado ya no pasa nada ya está listo para decorar así es que como van a venir temprano por él por eso me levanto temprano vamos a ponerle alrededor chantilly que eso nos va a servir como pegamento para que no se nos resbala el pan de arriba le ponemos la crema pastelera pueden ver que todavía sale humito pues es porque todavía está calientita chicos pero no pasa nada a mí para los pasteles rellenos de crema pastelera me gusta ponerse a la caliente para que se acomoda muy bonito y queda como un tipo flan le ponemos el otro pan sin miedo al éxito porque ya está listo ya está bien compactado como pueden ver no está chorreando leche le vamos a pasar la espátula aquí en lo que viene siendo la lonjita para que no se le salga nada de nada y vamos a comenzar a embetunar aquí la cosa es que no encontré mi manga pastelera la que uso siempre para decorar mis pasteles así es que me las tuve que ingeniar y con una manga cualquiera pues simplemente le puse chantilly de abajo para arriba este pastel solamente va a ser blanco con un chorreado dorado así es que yo ya metí al microondas por 30 segundos el chocolate como 3 veces lo metí 30, 30, 30 lo revolví muy bien y ya lo dejé ahorita temperando para que no esté muy caliente pues a la hora que se lo ponga aquí arriba así es que le colocamos chantilly a todo nuestro pastel y lo vamos a tratar de alisar de arriba para abajo a mi primero me gusta arreglarle la capa la parte de arriba y después me voy por los lados aquí me sigo por los lados y solamente voy a estar usando una espátula planita y una de dientes pero una cualquier espátula recuerden que siempre deben de tener muchos alisadores espátulas porque pues eso nos saca de muchos apuros vamos a usar agua tibia para que el chantilly pues se pueda manejar más fácil acuérdense que este chantilly de Sams pues tiene una consistencia un poquito más durita así voy a dejar déjenme buscar aquí arriba aquí tengo una de dientes le vamos a dar una pasadita tratamos de alisar arriba con la de acetato y es todo acuérdense que no lo queremos perfecto porque le vamos a poner un chorreado de chocolate que se lo voy a poner a oscuro y después lo voy a pintar de dorado aquí ya tengo el chocolate no lo vayan a poner caliente porque pues se les va a deshacer el chantilly pero tampoco lo vayan a poner frío porque si no pues no se les va a poder chorrear bien aquí yo no quiero los chorreados que estén muy delgaditos porque los voy a pintar a mano y pues luego se complica más cuando son tiras delgaditas lo voy a dejar nomás así ahorita lo voy a sacudir un poquito para que caiga más y es todo voy a pasarle con la espátula arriba para hacerle ahí un toque un toque maestro y ya cuando ustedes le pongan el chocolate llévenlo al refrigerador unos 5 minutos si lo van a pintar para que quede durito porque si no ahorita pues no se presta para pintarse porque está fresco aquí ya lo metí al refrigerador así es que ya lo vamos a pintar aquí puse un poquito de vodka con de ese polvo dorado que es comestible y con una brocha vamos a pintar lo que viene siendo todo el chocolate a pesar de que no se puede apreciar muy bien porque aquí no tenemos mucha luz y la verdad pues es de madrugada todavía pero está quedando muy bonito el color dorado ya este en un ratito va a amanecer y les voy a mostrar como me quedó este pastel sale pintamos todo por todos lados ahora sí que todo el chocolate le damos brocha estoy usando una brocha un poco gruesa porque es bastante chocolate para que quede rapidito y rápido también ustedes lo pueden hacer con chocolate blanco o con chocolate oscuro pero a mí se me hace más fácil así así es como va quedando y así es como quedó chicos le ponemos aquí su happy birthday y le vamos a poner un listón negro abajo el listón no es comestible chicos este listón se usa mucho para los pasteles pero no es nada comestible ok así es que este se lo tienen que quitar para cuando partan el pastel y también le voy a poner unas flores que tampoco son comestibles pues van a ser unas flores artificiales ya que apenas me lo pidieron hace uno o dos días y pues voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda chicos así es que así es como quedó espero que les haya gustado la verdad no se aprecia mucho por la luz pero para mi gusto quedó hermoso de precioso le voy a poner las flores pero no lo quiero sobrecargar porque acuérdense que los pasteles super sobrecargados como que no se miran muy padres esto fue algo muy sencillo pero delicioso y recuerden que aquí en el canal tengo todos los videos de como hacer los panes de como hacer el polvo dorado ya saben que aquí yo les enseño un poquito más bien muchos de lo poco que sé así es como me quedó se los voy a enseñar en la luz espero que les haya gustado chicos gracias por estar aquí nos vemos en otro video bye bye